Necesitamos también entender de que dentro de unos años todos vamos a querer más calidad en los servicios y por lo tanto el Estado actual tiene que ser reformado para estar a la altura de las circunstancias con una burocracia competitiva moderna con un sector salud mejor pagado, mejor distribuido en el territorio nacional con un sector pedagógico de maestros que se sientan parte de una carrera real con mejores sueldos Necesitamos consolidar a los servidores del Estado con una mejor preparación Por eso dentro del programa de becas también hemos incluido a los maestros que están saliendo fuera del país los que se ganan su beca para perfeccionarse Y lo mismo haremos con los médicos porque necesitamos darle oportunidades a todos y darnos oportunidades todos Creo que nadie se ha hecho en la vida solo Nadie se ha hecho en la vida solo Y necesitamos hoy día a esos chicos que por situaciones que no viven en las zonas urbanas modernas que no viven en familias que tienen determinada capacidad socioeconómica Necesitamos darles una oportunidad Por eso queremos acompañar a cada familia del pueblo Acompañarlos como su gobierno como su Estado para darles una oportunidad a nuestros hijos Creo sinceramente que la gran transformación empieza transformándonos nosotros mismos y ayudando a transformar una oportunidad para nuestros hijos Ese es el mensaje central de hoy día Es el mensaje de decir que seguimos trabajando En dos años vamos haciendo obras Pero también vamos construyendo una nueva reforma del Estado Un nuevo Estado que nos sirva a todos Y no un Estado tradicional acostumbrado a servir al 30% de la población y que el 70% mire No Necesitamos un Estado para todos Un Estado que cumpla Que pueda llegar al cerro A la punta del cerro A las fronteras Que llegue a donde no llegó el Estado Empezando por su Presidente de la República ¡Gracias! ¡Gracias!